¡Conservamos la formación que integra un avión Hércules C-530 y dos aviones Spastal C-27J pertenecientes al escuadrón medio 302! Los jugadores realizan un salto estático con sus puertas laterales y el salto de 80 un sueldo paracaidistas y el salto estático con sus puertas laterales el salto estático con sus puertas laterales ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ya saltaron? ¿Ya saltaron? Los paracaidistas son soldados mexicanos que con favor se lanzan al vacío. Los planes pertenecen a la brigada de fusileros paracaidistas. El salto histórico es calculado para caer en un grupo o área determinada y se utiliza para el apoyo de las fuerzas de superficie. Y ya observamos al bando. Ya observamos al bando a los 20 paracaidistas. Los señores pertenecentes a la brigada de fusileros paracaidistas. ... Estamos observando al bando, el descenso de estos 20 paracaidistas. Los señores pertenecientes a la brigada de fusileros paracaidistas. ¡Y ya 외! Realizamos el descenso de los 20 paracaidistas. de las ciudades de aerotropas de la Fuerza Aérea Mexicana. Y como lo están acabando, decidiendo, el primero de ellos es el líder, el líder de los 19 restantes marcanistas. Este primer elemento que observamos lleva el mandelín con el emblema de esta unidad de Fuerza Aérea Aerotropas. Al momento que tomen tierra, consultamos a que le regale un fuerte aplauso en este preciso momento. Gracias, muchas gracias por sus aplausos para todos ellos. Y nuestro agradecimiento y reconocimiento precisamente a estas aerotropas que cierran filas con los integrantes de la Fuerza Aérea en esta clausura del día de Aerotropas México 2015. La Fuerza Aérea En esta calle, se muestra la que les va a poner acá, y nos vemos en la calle. Profesor de la Fuerza Aérea mil pies sobre el terreno, es un saldo de infiltración que se utiliza para caer en puntos estratégicos que requieren de una exacta precisión para el definimiento de las misiones que les fueron asignadas. Gracias, señoras y señores. Felicitario de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó esta primera edición de la Secretaría de la Defensa Nacional Técnico 2015. En esta primera edición que está consiguiendo la Secretaría de la Defensa Nacional Técnico 2015, hacemos lección y nuestro reconocimiento a los países expositores, países como Brasil, Canadá, España, Francia, Alemania, Israel, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos de América y por supuesto México. Agradecemos la presencia de nuestros invitados. Felicidades. Felicidades謝謝. Felicidades. 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 A los médicos también les daban los ojos, el ojo también es para los chicos. Gracias por ver el video. Chile, Colombia, Boletano del Sur, Ecuador, Guatamara, Cultura, Panamá, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos de America y Uruguay. Es una tradición que así como el primero que toque tierra, que se viven por felices de todos ellos, también vamos a aclararles un fratatojo al último de ellos, y cuando toque tierra. Gracias por ver el video. Gracias.